Buenas tardes, Mistiqueando Oaxaca, ahora recorriendo por este bello lugar, Acaquizapan, un rinconcito especial desde el estado de Oaxaca, recorriendo por estos bellos lugares. Vamos a recorrer por el campo, igual a la comunidad por el cual se da mucha pitaya, vamos a recorrer. Aquí nos encontramos, esta parcela, este lugar donde tienen plantadas las pitayas. Los que nos ven a través de este canal, miren, observen, venimos hasta Acaquizapan, a este lugar bello donde se dan las pitayas. Estamos hasta la parte de afuera porque no encontramos la persona indicada por la cual pedir permiso para entrar y grabar las pitayas. Pero amigos, nos damos la tarea de venir hasta Aca, a grabar como hace el corte de la pitaya, que hoy en esta fecha, más bien esta fecha de mayo, el mes de mayo, donde empiezan a vender sus pitayas. ¡Qué bonito se ve! Esta rica pitaya, miren. Bien. ¡Suscríbete! 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 Amigos, estamos aquí en esta parte toda esta parte llena de órganos para pitayos o de pitayos más bien dicho miren Muy bonito lugar. Como usted puede apreciar, hay muchísima pitaya. Amigos, estamos grabando parte de la comunidad de Acaquizapa, perteneciente al municipio de Chazumba. Muy bonito lugar, así es como nos encontramos, este bello lugar. Pueblo de Pueblo es un pueblo como Cachizapa, que es el pueblo, del Partido de la Comunidad de La Baja. ¡Recuerda que el pueblo, del Partido de la Comunidad de La Baja! Sí, soy Pedro Másquez Flores de Acaquizapa, pueblo originario de Acaquizapa. aquí se produce la pitaya, bien dulce, en Chazumpa, no existe eso, acá en Antioquizapan es eso, hay suficiente pitaya para todos los que quieran, buenas tardes, todos los que quieran, que lleguen, aquí estamos para vender, el kilo de la pitaya son 50 pesos, el bote se le cuesta 500 pesos, aquí es donde también estamos grabando las principales calles de Acaquizapan, muy tranquilo el lugar, muy poquita gente, a estas horas casi no sale la gente, y aquí estamos grabando las cosas, ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm! ¡Qué rica pitaya, miren! ¡Está riquísimo! de color naranja de color naranja